Hola amigos, bienvenidos a otro video más de su canal Exciting Toys. En este video haremos el unboxing y la revisión de la figura de Stan Lee de la serie Mini Egg Attack. Esta es una línea que está siendo producida por la empresa Beast Kingdom, la cual se caracteriza por hacer figuras centradas en la estética y con diseños únicos, utilizando técnicas de fabricación y pinturas detalladas. Esto ofrece a los coleccionistas la experiencia de obtener piezas con la mejor calidad. Haremos hincapié en la parte de Mini, ya que está basada en la figura de Stan Lee Mastercraft fabricada por ellos mismos, y que mide alrededor de 20 centímetros de altura, y tuvo un tiraje muy limitado de tan solo 1922 unidades, que es el año de nacimiento de Stan Lee. La figura de Stan Lee es la número 23 de esta serie, teniendo tres variantes. La alfombra roja, con su famosa pose, que se convirtió en una de las imágenes más icónicas de Stan Lee. El creador. Una verdadera descripción del hombre, del mito, de la leyenda, que con un trazo de su pluma, creó a alguno de los personajes más queridos en la historia del cómic. Y la figura que revisaremos en esta ocasión, el rey de los cameos, que nos muestra una figura paterna, inteligente y simbólica para todos los personajes de Marvel, sentado en su trono, sin duda, muy bien merecidos. Antes de iniciar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Con esto apoyas al canal y nos permite traer más contenido para ti. Así amigos, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Así amigos, vamos a empezar con el unboxing de esta figura. Como pueden ver, la caja es muy pequeña, mide alrededor de 12 centímetros de altura. En la parte frontal podemos ver a Stan Lee, con la leyenda del rey de los cameos. Aquí el sello de Stan Lee, el número de la figura. De este lado podemos ver la parte trasera, de cómo va a ser la figura. Aquí abajito traemos la parte de Mini-Ej Atat. En la parte de atrás, todos los temas legales. Y aquí, como lo vimos en la introducción, las tres diferentes figuras que conforman esta serie. En la parte de arriba, también traemos el sello de Stan Lee, por Wiltertainment. Y en la parte de abajo, pues, ¿quién importó esta figura? Vamos a hacer el unboxing y continuamos. Yo preferí abrir la caja por la parte de abajo, rompiendo aquí el sello. Podemos ver que trae unas lengüetas. Empecemos a sacarla. La figura viene en una bolsita. Podemos ver, aquí trae una corona, de hecho. Viene totalmente. Vamos a sacarla de su bolsa. Aquí ya hemos cortado la bolsa. Entonces vamos a sacar la figura. Aquí la tenemos. El contenido no trae nada adicional. Vamos a sacar la corona de su empaque. Aquí la tenemos. Es muy pequeñita. Alcanza en nuestro pequeño dedo. Y vamos a ver la figura. Hacemos un pequeño acercamiento. Está muy bonita la figura. Las típicas canas, sus lentes. La parte de atrás viene como el rey de los cameos. Aquí viene un dibujo. Aquí tenemos que dice Stan Lee Universe. Todos los derechos reservados. Y pues es básicamente nuestra figura. Es una figura muy pequeña. No hay mucho que reseñar. Está muy simpática. Podemos ver incluso que trae aquí el anillo de casado. Nunca se lo quito. Ni ningún cameo. Y pues la corona. La podemos poner aquí. Pero al final de cuentas no es la parte principal de esta figura. Así amigos. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal. Dar like. Y dejar los comentarios. Nos vemos próximamente. Para un nuevo unboxing. Y no se olvide. Que su niño interior los acompañe. Siempre. Excelsior. Gracias. 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 Gracias.